Me siento prisionero de tu amor No duermo cuando no estás junto a mí Extraño tus caricias y tus besos Tú eres mi más bello por venir Quisiera que comprendas lo que siento Todo lo que te digo es la verdad Que el amor que te tengo es verdadero Y cada día que pasa te amo más Que diera por estar siempre contigo Que diera por estar juntito a ti Amarnos como pocos se han amado Que sea yo para ti, tú para mí Como el azul al cielo estoy contigo Como el calor al fuego soy de ti Tú eres como el aire que respiro Sin ti no sería fácil el vivir Pero si no hay respeto no hay cariño Sin celos y deseo no hay amor Por eso yo te quiero y te respeto Desde el hoy te deseo con gran pasión Que diera por estar siempre contigo Que diera por estar juntito a ti Amarnos como pocos se han amado Que sea yo para ti, tú para mí Que sea yo para ti, tú para mí Yo quisiera ser el aire que respiras Viajar en dos por tres al fondo de tu vida Yo quisiera ser la sombra de tu cuerpo Un amigo fiel de todos tus secretos Yo quisiera ser el sol de cada día Para besar tu piel, para llenar tu ser de amor y alegría Para besar tu piel, para llenar tu ser de compañía Yo te voy a entregar mi amor en un momento Contigo voy a estar, igual que el mar y el viento Déjame demostrar que no es una mentira Yo te voy a querer y te voy a cuidar como mi propia vida Yo te voy a querer y te voy a cuidar como mi propia vida Yo quisiera ser el aire que respiras Viajar en dos por tres, al fondo de tu vida Yo quisiera ser, la sombra de tu cuerpo Un amigo fiel, de todos tus secretos Yo quisiera ser, el sol de cada día Para besar tu piel, para llenar tu ser de amor y alegría Para besar tu piel, para llenar tu ser Y hacerte compañía Yo te voy a entregar, amor en un momento Contigo voy a estar, igual que el mar y el viento Déjame demostrar, que no es una mentira Yo te voy a querer, y te voy a cuidar como mi propia vida Yo te voy a querer, y te voy a cuidar como mi propia vida Yo te voy a querer, y te voy a querer, y te voy a querer Y te voy a querer, y te voy a querer, y te voy a querer feliz. Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti. Si tu te fueras de mi, que inmenso, que eterno, seria a mi sufrir. Tu eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir. A veces quisiera, saber si tu me amas igual, de mi que te parece mal, para borrar ese error. A veces te lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Toma, toma mi corazón, guárdalo del tuyo, líbralo de la soberbia, cuídalo cuanto puedas, pues en el, mi vida llegas. A veces quisiera, saber si tu me amas igual, de mi que te parece mal, de mi que te parece mal, para borrar ese error. A veces te lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Si tu te fueras de mi... Una moneda, se le da cualquiera, tomala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise, que de mi te fueras, y por tenerte, hice cuanto pude. Pero a mis ruegos, no le hiciste caso, y me dejaste, por tu amor sufriendo. Hoy que no tienes, quien te dé sus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón, te desprecia y se borre la de ti. La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Al enterrarte, donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. Una moneda, se le da cualquiera, tomala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise, que de mi te fueras, y por tenerte, hice cuanto pude. Pero a mis ruegos, no le hiciste caso, y me dejaste, por tu amor sufriendo. Hoy que no tienes, quien te dé sus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón, te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte, donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. Cuando volverás amor, a este humilde corazón, aquella tranquilidad que le robaste al paretín. Solitario vagará, hasta que logre encontrar, alguien más que su cariño, sea dispuesto a entregar. Y si un día pensara en ti, y si un día pensara en ti, te desearía que seas feliz. Lo que se amado de veras, no se debe maldecir. Cuando volverás amor, a este humilde corazón, aquella tranquilidad que le robaste al paretín. Cuando volverás amor, a este humilde corazón. Solitario vagará, hasta que logre encontrar, alguien más que su cariño, sea dispuesto a entregar. Y si un día pensara en ti, y si un día pensara en ti, te desearía que seas feliz. Lo que se amado de veras, no se debe maldecir. Cuando volverás amor, a este humilde corazón, aquella tranquilidad que le robaste al paretín. ¡Gracias! 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 Si algún día te decides a dejarme, mejor es que me quite la existencia. Sin ti, ¿para qué quiero la vida? Mi corazón se muere con tu ausencia. Quisiera yo fundirte con mi cuerpo, tenerte aquí conmigo para siempre. Y si es que existe vida en otro mundo, quererte y amarte eternamente. ¡Gracias! 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 De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber, respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí y besando la cruz, te lo puedo jurar Eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Con un adiós, quieres borrarlo todo Qué fácil para ti, decirme voy, no siento amor, ni modo Como si nada, como si lo vivido Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, luego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Como si nada, como si lo vivido Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, fuego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido Es una lástima, de tanto amor perdido Es una lástima, de tanto amor perdido Por eso siento miedo de perderte Por este amor, tan grande que te tengo Se ha convertido en lo más grande de mi vida Este cariño que ha nacido de la nada Si es preciso que lo grite a cuatro vientos Lo gritaría para que el mundo se enterara Yo no comprendo que pueda quererse tanto Hasta ahora entiendo Hasta ahora entiendo los que lloran por una hembra He visto a muchos llorándole a un cariño Solo con vino sobrellevan esa pena Yo soy muy pobre y no hay mucho que ofrecerte Solo cariño te daría yo a manos llenas Quiero tenerte para mí a cada momento Y así gozar de tu amor a cada entrega Se ha convertido en lo más grande de mi vida Este cariño que ha nacido de la nada Si es preciso que lo grite a cuatro vientos Lo gritaría para que el mundo se enterara María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podré amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Por eso soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que ella te ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Yo sé que nunca nadie más podré amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Y no volveré a morir Dame tu mano y continuemos siempre así Dame tu mano y continuemos siempre así Y no volveré a morir Y no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti Señores Señores pongan cuidado A lo que voy a cantarles Murió Melesio Jiménez Un gran amigo y buen padre Por lo que nos enseñó Vamos siempre a recordarle Año del 93 Nunca vamos a olvidarlo Pues se nos adelantó Un hombre bueno y honrado Quedando como testigos Su fiel perro y su caballo Fue buena vista del monte Lugar que lo vio nacer Donde ahora viven muy tristes Sus hijos y su mujer Pues saben que a don Melesio No lo volverán a ver Ya no volveré a pasear Por las calles de mi pueblo Ni la fiesta tan bonita Que se hace el 12 de enero Pero en todos mis amigos Siempre estará mi recuerdo Ya no llores Margarita Ya no llores por favor Recuerda que nuestros hijos Necesitan de tu amor Tú ve a los que están contigo Yo cuidaré del mayor Le encargo a todos mis hijos Le encargo a todos mis hijos No se les vaya a olvidar Que cada 12 de enero Mañanitas han de dar Para nuestra virgencita Y ella los sabe cuidar Ya con esta me despido Ya no camino en el monte Ahora vuelo por las nubes Con rumbo hacia el horizonte Se va Melesio Jiménez Llamado la ley del monte Y ella los sabe a todos mis hijos Y ella los sabe a todos mis hijos Y ella los sabe a todos mis hijos Ayer que fui a tu casa Para ver a mi pequeña La llamé por su nombre Y corriendo salió ella La tomé entre mis brazos Y le di un beso en la frente Mientras le preguntaba Al oído dulcemente Dime cómo te he ido Hija mía con tu madre Tienes que obedecerla Y nunca debes rezongarle Lo tristeza me dijo Mami siempre está enojada Le digo que te extraño Y no me contesta nada De repente saliste Y gritaste rencorosa Ahorita me las pagas Ay chamaca mentirosa La jalaste del pelo Y le pegaste en la cara Después de sus ojitos Lagrimitas derramaba Me dio mucho coraje Ver tu arranque y tu cinismo Y quise demostrarte Que así no se trata un niño Pero tu eres un madre Y yo como un cobarde Mejor en la botella Después vine a refugiarme Quisiera perdonarte Y que volviera a ser como antes Y con hipocresía Volvería a besarte Para que nuestra niña Ya no se sintiera sola Pues siempre ve el retrato De aquel día de nuestra boda Nuestra pequeña niña Es un ángel inocente Nosotros unos padres Muy culpables Muy culpables de su suerte Tú por salir de noche No sé a dónde Bien pintada Yo por ser un perdido Con el vino Y la guitarra Caminando triste Pero decidida Va una damisela Por la calle Bajo de su viejo abrigo Lleva, lleva una pistola Va dispuesta a todo Con aquel cobarde Que lo envió en el vicio En sus negros ojos Refleja la angustia Conforme se acerca a su destino Ella sabe bien Lo que le espera No le importa nada Prefiere la cárcel A los malos tratos Que le da su amante Se oyeron dos tiros Aquella mañana En el pequeño cuarto De un hotel Quedando muerto Enrique Y sobre la mesa Destapada Una botella de licor Con la pistola En su mano derecha Que ella damisela Lloró Pues aquel cobarde Que lo hundió en el vicio Era su propio padre Pues aquel cobarde Que lo hundió en el vicio Era su propio padre Caminando triste Pero decidida Va una damisela Por la calle Bajo de su viejo abrigo Lleva Lleva una pistola Va dispuesta a todo Con aquel cobarde Que lo hundió en el vicio En sus negros ojos Refleja la angustia Conforme se acerca A su destino Ella sabe bien Lo que le espera No le importa nada Prefiere la cárcel A los malos tratos Que le da su amante Se oyeron dos tiros Aquella mañana En el pequeño cuarto De un hotel Quedando muerto Enrique Y sobre la mesa Destapada Una botella De licor Con la pistola En su mano derecha Que ya damisela Lloró Pues aquel cobarde Que lo hundió En el vicio Era su propio padre Pues aquel cobarde Que lo hundió En el vicio Era su propio padre Que lo hundió Que lo hundió Que lo hundió Y sobre la misma Para el mismo En el vicio Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte, qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más que lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más que lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor